aló amigos soy lorena espinoza de lorena espinoza design en esta mañana pues van a estar viendo varios vídeos que grabamos esta mañana y pues algunos son de cosas que estamos vendiendo otros de cosas que vendimos este vídeo es para notificar que pues estoy estudiando y que pues tenemos diferentes actividades relacionadas con la clase de doctorado que estoy este que estoy estudiando básicamente tengo dos tengo dos asignaciones que entregar entre hoy y mañana y pues básicamente lo de la tienda pues ya se enviaron los paquetes por correo y estamos empezando una promoción el lunes todas las ventas que se hagan en la tienda van a recibir 21 productos adicionales con un código que voy a poner aquí en facebook y en youtube y en instagram básicamente va a tener un código para cuando hacen la primera compra nosotros vamos a regalar 21 productos adicionales los productos son seleccionados así como no 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 sé exactamente qué productos van a ser pero van a ser 21 productos adicionales por cualquier tipo de compra bueno amigos este pues este vídeo solamente es complemento de la notificación que pongo en facebook ahora como empecé a notificar en youtube pues este viene siendo básicamente la notificación que va a ir en vídeo y pues está muy soleado el día aquí en san diego california está muy muy bien hasta me pude quitar mi suéter básicamente porque el clima está mucho mejor y básicamente pues es un día de muy largo de estar estudiando y terminar las asignaciones que se tienen que entregar precisamente hoy y mañana este también ahorita voy a preparar una ensalada una ensalada una ensalada de melón unas frutas para pues con proteína y para agarrar fuerza y para empezar a como se llama a escribir y a terminar mi asignación los invito a hacerse su ensalada de frutas y refrescarse y prepararse para hacer lo que tengan que hacer de sus actividades sigan se comiendo sus frutas sus jugos naturales bueno entonces este manténganse saludables les invito al próximo vídeo donde prepararemos la ensalada de frutar Gracias por ver el video.